¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Juan Carlos y yo dicto el curso de gestión de patrimonio natural y bueno hemos utilizado hoy en un proyecto que hemos desarrollado para conocer más sobre las aves del Perú como recurso turístico, la realidad ha aumentado a través de la experiencia y bueno ha sido muy interesante hemos tenido una muy fuerte afluencia de visitantes diferentes facultades también visitantes externos que han podido conocer un poco más sobre este recurso natural este recurso turístico potencial para el desarrollo económico y social de nuestro país. Hola ¿qué tal? Mi nombre es José André Quispe Torres, soy biólogo y miembro de Corvidi, el Centro de Ornitología y Biodiversidad. Vení de aquí a participar dando una charla breve sobre sobre observación y cómo identificar aves urbanas en Lima y bueno aproveché este lugar, este espacio para conocer los proyectos que hace la UPC y he quedado fascinado por la variedad de herramientas y especies que han escogido desde especies comunes que podemos encontrar en Lima como especies endémicas y en peligro de extinción. Hola mi nombre es Valeria Ríos, soy estudiante de turismo del séptimo ciclo y como espectadora siento que ION realmente es una plataforma que te permite conectar de manera con la realidad virtual y verlas aves de con otra perspectiva totalmente diferente y siento que este tipo de proyectos debería hacer mucho más ya que permite que las personas conozcan de diferentes temas pero con otra perspectiva.